¿Sabes qué es un gastrobono? Es un recurso pensado en la industria restaurantera con el que tú te beneficias. Y nos apoyas a nosotros para seguir con nuestras empresas para tu servicio. Tú puedes adquirir ahora un gastrobono, por ejemplo, de 500 pesos, en el que una vez pasada la contingencia de salud, podrás disfrutar en nuestro restaurante tus alimentos preblectos con ese valor de 500 pesos. Pero al pagar tendrás un atractivo descuento, de manera que solo vas a desembolsar 450 pesos. Tenemos otras opciones, como son el gastrobono de 1.000 pesos, por el que tú al final solamente vas a pagar 450 pesos. En el de 2.000 pagas 1.600 y en el de 5.000 solo 3.500. Estos descuentos representan nuestra gratitud a tu solidaridad con una industria que se esfuerza todos los días por seguir alimentando tus preferencias con un servicio cálido y de calidad. Y que al mismo tiempo dé empleo a miles de personas. El gastrobono es una muy buena inversión, es un instrumento utilizado en todo el mundo. Que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera del Estado de México ponga a tu disposición en estos momentos y cualquiera de los restaurantes en los cuales puedes en sus páginas web o en sus redes sociales Hashtag Unidos Somos Más Fuertes 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 Unidos Somos Más Fuertes